Si te ve con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte al día con Hilda Pichardo. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su espacio Si te ves con Hilda Pichardo. Señores, nos pasamos una semana completita celebrando el Día de las Madres, pero ya estamos aquí de regreso. Y quiero agradecer a los ejecutivos de la empresa Win Telecom, empresa a la cual pertenece este canal, SIC TV, por tomarnos en cuenta en el Día de las Madres y darnos un bello detalle. Así que gracias por tenernos en cuenta en este día tan especial como las Madres. Y esta semana le traemos muchas cosas interesantes. Me encanta el contenido de esta semana. Le hice una entrevista a Pochi Familia después de su éxito en Hard Rock Café con su evento Salsa con Coco, el cual le quedó muy, pero muy, muy lindo. Y se dieron cita muchas personas a disfrutar de este gran espectáculo. Le traemos una entrevista con él, al igual que las trías. ¿Adivinen qué? ¿Adivinen quiénes son las trías? Fefita, Maridalia Hernández y Miriam Cruz. Estas tres juntas van a presentar un espectáculo el próximo 28 de julio en el Hotel Jaragua. Yo no me lo pierdo. De verdad que sí. Porque las tres me encantan. Eso y mucho más esta semana en SIC TV con Hilda Pichardo. Disfrútenlo. Con la presencia de renombrados artistas nacionales e internacionales se llevó a cabo el concierto Salsa con Coco que protagonizaron Pochi Familia y la Coco Band junto a José Bello y Rey Reyes en Hard Rock Live. También actuaron invitados especiales, el puertorriqueño Ramón Rodríguez del Conjunto Clásico y el salsero Giro, intérprete del éxito Si Tú Supieras. Saludos amigos de SIC TV con Hilda Pichardo. Wow, qué contenta estoy, señores. Sí que estoy con una gran personalidad. Uno de los cuadros más importantes del merengue dominicano. ¿Cómo lo es, Pochi Familia? Pochi, mi amor, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, me siento muy bien, muy contento, me siento muy, 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 muy contento porque todos los que teníamos programado para el show se dio bonito, la gente quedó muy a gusto, las orquestas participaron y todo fue excelente, de verdad que sí. Sí, eso mismo, háblanos de un poco de este gran espectáculo que ustedes presentaron el pasado viernes en Hard Rock, Salsa con Coco. Bueno, el hecho de yo estar como parte del elenco acompañado de dos grandes figuras de la salsa, como son Rey Reyes y José Bello, gente que tienen una trayectoria grandísima, hicieron un show que fue para lamberse los dedos, pero nosotros estuvimos a la altura, hicimos también un show porque estuvo con nosotros Alex Mato, Henry García, estuvieron tocando todos esos muchachos, Manuel de Chiquito Timbán y todo, fue muy bonito todo. Jochi, caramba, pero hace falta, tu presencia hace más falta en el merengue, de hoy en adelante pues podríamos tener más presencia de Pochi. Bueno, es la idea, vamos a incentivar más a los cocotuses que dicen eso mismo, que quieren más música de la Coco Band y yo estoy en la obligación y en el deber de lanzar una nueva producción que ya en estos próximos días tú la vas a disfrutar. Bueno, pues te deseo mucho éxito y espero pues que sea así, que contemos más con tu presencia, que nos dé calor y nos dé mucho coco, porque sí que hace mucha calor. Pero con coco. Después de la pausa comercial, les voy a dar una pincelada de lo que les traigo. Pues miren, Fausto Polanco, quien fue en un periodo presidente de la Asociación de Cronistas de Arte Acrobalte, ahora vuelve de nuevo, porque lo bueno se repite. Y como dice su eslogan, ahora vamos a hacerlo mejor. Así que vamos todos a apoyarlo en su nuevo periodo 2019-2021. Así que esto y también un nuevo outlet, original outlet, que se inauguró en el primer nivel de Acropolis Center de la avenida Winston Churchill, donde usted puede conseguir las mejores marcas a los mejores precios del mercado. Así que no se muevan ni un segundo de su televisión. Ya regresa.